de crack en este planeta, vamos a darle la bienvenida. Sí, a vos también. A Gustavo Descalzi desde el este de nuestro país. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, estoy acá en el aeropuerto. ¿Se ve? Sí, por supuesto. Bueno, estoy viviendo este verano mentiroso. Mentiroso como el postre que me prometió Julio. Así le digo. Ay, mire. Así enojado. Con ese mural que puso atrás. Eso estoy seguro que es un mural que puso ahí atrás, digo, no. Del aeropuerto. No, no, es real, ¿eh? Se mueve. Es real, ¿sabe por qué? Me acabo de cruzar recién. Susana Jiménez en este momento está volando hacia Buenos Aires. Le cuento que tiene reunión mañana de producción. La semana que viene van a hacer una visita ahí en los estudios de Telefe para hacer una recorrida, ver cómo va el avance en la escenografía. ¿Quieres hacer el primer ensayo? ¿Quieres saber cuáles son los lugares donde va a estar el camarín? ¿Por dónde entra el invitado? ¿Dónde va a estar la tribuna? ¿Dónde va a estar el coro? ¿Dónde va a estar el que canta? Los que van a quieren saber todo eso. Así que me acabo de cruzar. Sí, sí, sí. No, no, pero una cosa es saberlo en la maqueta, en el dibujito ese que le hacen ahí. Como si imaginas a Arispe, le hace un dibujito ahí. No, no, no. Y lo otro es ir al lugar y caminarlo al lugar. Los escarocitos, las luces. Aparte debe estar por empezar. Como debe ser una diva. Bueno. Porque ya dijo que va después de la Copa América. Claro, no, en septiembre tiene todavía, hay un mes, hay un mes tranquilito para que poner todo a puesta a punto. Ella quiere hacer dos ensayos generales. Me dijo, voy a hacer dos ensayos generales completos. Y después recién vamos a armar bien la emisión en vivo. Bueno, voy a temas importantes. Si yo le digo Chacho Ramos, le digo bailecito. Sí, Chacho Ramos. Voy a unirle estas tres cosas. No, 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 no. Que tiene la noche, diría yo. Chacho Ramos. Sí. Sí. Exacto. Fiesta de los 40 años de Chacho Ramos. Bailecito, meneíto, quiebre de cadera. Opa. Y el señor Gustavo Cordera. No digo más. Ponche, señor director, y lo vemos. A ver. 40 años de música. Claro, 40 años con la música. Esto fue en Buenos Aires, querida Rosario, anoche. Esto es la trastienda, la calle Valcarce, ahí en Santelmo. Usted va a ver que hay un montón de invitados. Estaban los palmeras. Estaba Cristian Sancho. Estaba el embajador uruguayo, el señor Carlos Enciso. Bueno, había un montón. Ah, vino. Después le voy a contar otra novedad. Había artistas, había músicos, había famosos. Cuando ellos empezaron con la parte poderosa, Viola, que le gusta a Arispe cuando quiere lucirse ahí en la pista, hacer el beneíto. Va, viene, va, viene, va, viene. Por ahí atrás. Entre la mochedumbre mezclado, ¿quién estaba? Ahí aparece. Ahí entró. Es él. Ahí está. Ahí entró. Sí. Es él. Ahí está. Ah, Cordera, claro. Cristian Sancho y atrás Cordera. Ahí está volviendo. Ahí tenemos a Cristian Sancho, claro, con el celular. Sí, claro. Qué genial. No lo puede creer, Cristian Sancho no lo puede creer. Dice, este está bailando el beneíto. Bueno, que es contagioso el beneíto de Chacho Ramos. Claro. Él es un artista fabuloso, floridense de la misma tierra que es el actual embajador. Y van a hacer una gila de cuentos que, espere un poquito, la otra semana creo que es el 9 o el 10, hacen un ante la arena y por primera vez van a estar con los palmeras. Con los palmeras, claro. Y todos aquellos que quieren ver. Los palmeras. El 10, no el 10. Los palmeras y Chacho Ramos en el ante la arena vaya sacando su entrada. Tremendo show. Bueno, salgo de esto rápido y voy a otra cosa. Sí, lo escuchamos atentamente. Confirmación, consolidación. ¿Y quién le dice, mi querida Rosario, que viene para más? Ay, a ver, por favor. Ella, una cantante, Hilda Lizarazu, cantante. Sí, cómo no, de Man Ray. ¿Qué es el tema? ¿Quién le dice? Ayúdeme, Julito. Ex Man Ray. Man Ray, sí, dando vueltas. Sí. ¿Cómo era? No, yo pésimo para cantar. Pero Hilda Lizarazu, por favor, una estrella. Sí, no, absolutamente. Bueno, ponga la foto, señor director. Ahí lo va a ver. A la señora Hilda Lizarazu con Lito Vitale. Esto es una consolidación de la pareja. Lito Vitale, artista y músico argentino. Sí, por favor. Bueno, ha estado en 400.500 temas musicales a Lito Vitale. Tuvo un trío muy famoso que era Vitale, Baraj, González. Baraj era un saxofonista estupendo, fantástico argentino. Bueno, consolidación, porque empezaron en abril a mostrar algunas cositas y ya llevan unos casi seis meses. Creo que llevan seis meses. Así que consolidada pareja, querida Rosario. La música se atrae, vio cómo son cuando empiezan a tocar la música, el pianito. Bueno, así que linda pareja esta. Y de la música me voy a otra música. Sí. Si llega a venir hoy por San Carlos, no sé cómo está usted de agenda, Rosario. Hoy no puedo, porque estoy con unas cuestiones, obras en casa. Pero diga, a ver qué. Era hoy, era hoy. Es hoy. No, no. Es hoy. ¿Quién va? ¿Quién está? Bueno, Ponche, señor director, para ver el grupo Revelación. Dicen que es el mejor exponente, los que mejores hacen a Queen. Ponche, señor director, y escuchamos un poquito. No se emocione, Rosario, no se me emocione. Ponga, señor director. Está la de emocionarse. Bueno, eso va a estar hoy aquí en San Carlos, querida Rosario. Le voy a contar algo. ¿Recuerda Brian May? Sí, claro, por supuesto. Gitarrista, ¿verdad? Gitarrista. La viola, la gran viola, la gran viola de Queen. Bueno, dijo que era el grupo que en el mundo mejor representaba el espíritu de la reina, el espíritu de Queen. Así que, sí, es un grupo que está haciendo capote. Sí, sí. Y le digo más, Brian May lo sigue y cada vez que se van a presentar a algún lugar, les manda mensajes, buenos mensajes, porque dice que con este grupo, con ellos, está el espíritu de Queen. Bueno, beso grande, querida Rosario. El lunes en marco tengo más cosas. Creo que tengo un escándalo y voy a tener algo que le va a poner la piel de gallina. Ay, Dios mío, güey. El martes o el miércoles interrumpo. Esperaré, esperaré. No, digo más nada. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Un buen fin de salud por el este del país. Chau, chau. Ay.